Música Segunda estación Jesús carga con su cruz Obra de misericordia a meditar Hospedar al peregrino Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del Evangelio según San Juan Tomaron pues a Jesús Que cargando con su cruz Salió hacia el lugar llamado Calvario Que en hebreo se dice Golgota Dice la Sagrada Escritura Que Abraham sin saber Hospedó a los ángeles Una historia cuenta Que un hombre disfrazado Golpeó repetidamente una puerta Que no se abrió Y era Jesús Que tuvo que seguir su camino La cultura de hoy Nos pone alerta Antes de abrir la puerta Y saber quién es Ya no estamos en los tiempos Antiguos de la Sagrada Escritura Y de los santos antiguos o medievales Como si no hubiesen sido Tiempos difíciles para ellos Pero imaginemos a Jesús Y un huésped Su cruz Fue alertado y tuvo miedo Así lo presenta la oración En el huerto ¿Qué habría pasado si Jesús No hubiera abierto su corazón Mirando más allá de lo que se ve Mirándonos a nosotros Y hubiera rechazado la cruz Que cargó Si no lo hubiera hecho huésped De su cuerpo y su alma No lo sabemos Y el querer imaginarlo Es inalcanzable Sabemos qué pasó Cuando recibió la cruz Y por sus llagas Hemos sido curados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!